Bautizada por el señor Armando Manzanero, aunque paz descanse, como la mujer que nació para cantar, sin duda alguna todo un agradecimiento para todo un icono también de la música, y aparte que pues cambió, le dio un giro radical a su carrera desde ese momento, que don Armando Manzanero la bautizó como la mujer que nació para cantar. Sí, pues el maestro Armando Manzanero para mí ha sido simbólico en mi carrera artística, le brotaba en la sangre y en las venas ese romanticismo, esas canciones tan hermosas que hizo a través de tanto tiempo. Tuve la fortuna, quiero compartirlo con ustedes, antes de que él falleciera, que su cumpleaños era diciembre 7, de poder hablar con él directamente por teléfono, porque en otras ocasiones trataba de tener ese contacto, pero no más, ¿no? Lo cuidaba muchísimo, entonces no podía acercarme, ¿no? Y ese día, pues tuve ese contacto, esa fortuna de hablar con él, y yo hasta le dije, maestro, ¿qué le parecería que hiciéramos un dueto juntos más adelante? Y yo, ay, sobre mí sería algo hermoso, sería, es una ilusión, perdón, muy grande que tengo de estar con usted, aunque hicimos un disco que se llamó Renacer. En ese entonces estaba yo en la compañía Pirless, que ahora es Warner, dirigió, hizo los arreglos, me dirigió como productor, muy estricto el maestro, me voy a creer que no, sí, 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 y pues que era un conocedor tremendo de la música, esa manera de tocar el piano, esa manera de, vuelvo a repetir, de hacer sus canciones, ¿no? Y para mí fue algo muy, muy, muy importante era hacer el disco con él, pero a la vez así como que, ay, a ver si le gusta y no le gusta, porque pues sí, era bien difícil darle gusto. Así que realmente si el maestro, ya sea a mí o a otros compañeros, les decía o les hacía algún disco, es porque ese artista realmente valía la pena, y vale la pena, bueno, yo valí la pena, pues. Así que para mí siempre estará en mi corazón el maestro Armando Manzanero, ay, se me hizo tomar tequila. Es algo también que tenía el tequila de Armando Manzanero. Era su bebida predilecta, y un día que estábamos haciendo un show juntos, porque si llegamos a hacer shows juntos, fuimos a comer, ay, Manuela, tómate un tequila. No, maestro, yo no tomo, no, que tómate lo que te va a gustar y vas a sentir muy bien, muy relajada, que no sé qué. Y yo decía que no, pero de repente dije, bueno, ok, maestro, pues voy a probarlo. Pero, madre mía, cuando siento que pasaba por la garganta y que sentía calorcito, 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 ay, dije, ay, qué fuerte está esto. Ahora ya entiendo cómo es el tequila, ¿verdad? Pero sí, él le que usaba también cocinar, no me tocó, no me tocó, ahora sí que me cocinara, pero sí tuve también, vuelvo a repetir, la fortuna de hacer shows con él, hacer duetos con él también. Así que privilegio, privilegio total de estar con él.